Continuamos aquí un vídeo más aquí en casa de Pimpocho El día de hoy estaremos apoyando aquí en casa de Pimpocho A Pimpocho Y pues aquí Pimpocho va a estar explicando Sobre qué lo vamos a estar apoyando Así es muchachas, fíjense que ya poquito a poquito va creciendo esta casa Que exactamente empezó, vamos a ver, septiembre, julio En agosto del 2019 Empezó todo esto, aquí está feíto Pero muy pronto lo vamos a cambiar por algo bonito Y vamos aquí con la ayuda de los chicos que siempre me han venido a ayudar Raúl a veces sin cámara pues viene aquí a echarme la mano Alfonso también Y vamos a fundir acá la terraza Hoy no vamos a fundir, perdón Solo se está emparrillando Los albañiles ya empezaron a emparriar Es una terraza pues nada más de 4 metros por 4 metros Entonces esa terraza va a estar arriba de la piscina Yo sé que muchos deciden que una piscina pues es para que tenga sol Pero el Pimpocho es sobado y va a meter el techo El objetivo también es acaparar la mayor cantidad de espacio para utilizarlo ya sea en un rancho o cualquier cosa en arriba No sé que opinas Raúl Mira Yo sé que esta vez no se mira muy bien pero acá están todos los parales Ajá, acá hay reglas y hay bambú Ah, de verdad pues Miren para allá está el Pimpocho otra vez, miren muchachos Ahí están ya lo que es el... ¿Cómo le pueden decir a esto? El entarimao El entarimao para la respectiva terraza, ¿verdad? Y pues por ahí Pimpocho ya está subiendo Y allá creo que están arriba las chavas Entonces vamos a pausar y seguimos allá arriba Bueno muchachos y continuamos aquí con el video Aquí está el Alfonso, ¿ven? Ya está amarrando ahí El... ¿Cómo se llama? La varilla Las varillas ¿Cómo se llama? ¿Qué es para la unidad vos? ¿Cómo estamos? Ahí calidad Que le doy un saludito muchachos y para todos los agricultores ahí que están pendientes de nosotros Que buena onda ahí que siempre están pendientes de nosotros Y que ahí siempre estén comentando nuestros videitos y todo, ¿verdad? Pues mirad, fíjate que ahorita estamos aquí con el grupo Echandole la mano aquí a Pimpocho, ¿verdad? Echando aquí su terracita que va a hacer encima de la piscina, fíjate Yo creo que Pimpocho sabe las mejores indicaciones Ahorita solo estamos aquí echándole la mano, ¿verdad? Esto es el embarillado, el famoso embarillado Por allá está la Sandra La Danielita Y la Carmen, miren muchas ¿Se reencuentra, verdad? ¿Cuál? Por este lado está la Sandra Ya está Amarrando también, está la Dani Hola Haciendo el amarrado con el alicate Y allá Nuestra amiga la Se llama alicate Ay, muy pequeño Por allá nuestra amiga la Carmen, va Carmen Ah, el nombre ¿Cómo se siente en el día de hoy mucha? Kiti Kiti, verdad Pues aquí con miedo Aquí son dobles en esta zona Yo les digo que está seguro, si no nos caemos Porque se ve bien ¿Muy falso? No, no sé ¿Por la altura? ¿Por la altura? Sí, porque solo tiene varas abajo sosteniéndonos Aquí lo más seguro es la caída No, no, pero los albañiles lo hacen bien seguro Porque incluso Aquí va un gran peso cuando echen el concreto Imagínense que gran peso tiene que ver aquí Ajá, entonces ellos lo ponen bien seguro allá Con buenas tablas, buenas reglas Y no sé qué más, ¿verdad? Sí, pues Pero lo más seguro es la caída, muchachos Eso es lo bueno Pero bueno que hasta allá en la piscina, muchachos Y aquí, por aquí está Danielita, muchachos ¿Cómo me haces el día de hoy, muchachos? El doy, el doy El doy Nervioso Es que me pone nervioso la Dani, muchachos Ajá Ajá ¿Cómo me haces el día de hoy, muchachos? Muy bien, gracias a Dios Ajá Bien, bien El doy, dice el doy Más guapa que ayer Ah, nada Alfonso Me viene, me viene A decir cómo le doy la vuelta Porque a mí se me olvidó Y por aquí está la Carmen, miren, muchachos No, las dos puntas tienen que quedar ¿Por el sol? Por el sol No, así no Aquí está mi amiga, la Carmen ¿Cómo me haces el día de hoy, Carmen? Acostado Aquí aprendiendo esto ¿Y el cerro así, ve? Ajá Ah, bueno ¿Nunca había usted emparrillado? No ¿Por qué? Porque no Nunca había hecho algo así Ajá Ay, 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 ay ¿Ya? No, así no es Miren Mira, miren Mira, pico, enseñarme Este me está enseñando de otra manera Fíjense, muchachos Que la Carmen tenía un subo enamorado Que era albañil Va, Carmen Pero la Carmen nunca aprendió de él No, qué malo fue Porque no me enseñó Usted nunca le dijo enseñarme Pues eso fue lo que pasó Usted tenía que decir enseñarme, baby ¿Uno? Es lo fue lo que pasó también Que nunca le dije yo que me enseñara Y tampoco salió de él decirme De que me iban a enseñar Ah, pero la iniciativa tenía que ser propia Sí, también ¿De usted? Cuando uno quiere enseñar también No hay necesidad de que uno les diga Ajá No, pero a veces hay necesario que uno diga Se meta ¿Ahí sí? Sí Porque mira, mira el albañil Es con él No nos dijo Venga, muchachos Vamos a enseñarnos Nosotros le decidimos de favor Y pues Hay que tener iniciativa, mamá Sí Para todo Para la próxima Si quiere cuando Cuando Ya no hay una próxima Bien Cuando Lerick Cuando Lerick lo esté haciendo Ella puede decir Será que me enseña albañil Ah, no Porque a él le iba a enseñarse enamorado Pero Cuando tenga otro mi enamorado por ahí Que tal vez sea albañil Pues ahí Vaya Raúl Vaya Raúl Vaya, mira Vos que sos albañil Yo soy albañil Ay, no Albañil, mecánico, electricista Él es todo uso Exactamente Y todos le puedes Y todos lo usaron Sí Parecía Es el uso No, me encanta Y todos te usan No Así para arriba Mientras yo lo permita Mira Ah, siempre No, no Siempre Calme Cuando tenga una duda De cualquier cosa Ajá Busque a Raúl Y pregúntesela Él le saca de la duda Ah, bueno Ah, si él sabe Él sabe de todo Sí, es ¿De todo? Ay, dijeros Y lo que no se sabe Se lo inventa Pero la cosa Es que la saca La saca de la duda ¿Va, Raúl? Ah, sí Claro Claro, claro ¿Cómo va, Raúl? Al contrario Sí Yo creo que hoy sí Hoy sí ya sale un poco el sol Como los otros días Ha estado Hoy va a ser un día Asoleado Dicen las sentencias Así dicen Sí, le lo dicen Dicen también Que por la tarde Bastante bien Ahí está Ve, la repartera lo dice Así lo dije Muchay ¿Y ustedes qué opinan De los damnificados Por el huracán Eta? ¿Qué opinamos? Ajá La verdad Es una tristeza Realmente ver Todos esos desastres Que están pasando En otros lugares Créemelo De que Uno ve las noticias Y impacta Ver tanta Tanta cosa Que está pasando Por ahí ¿Verdad? Una vez quisiera Tener No sé Algo para poder ayudar O estar ahí Y ir a colaborar Para sacar A todos los niños Y esas cosas Que están pasando Por todos esos problemas Que están pasando Por el agua ¿Verdad? Que no hay Pero Lo único que decimos Pedirle a Dios Nada más Que los ayude ¿Verdad? Que los ayude Y que Ojalá Que también Las autoridades Y todo Que nos pongamos Todas las manos En la conciencia Y todo Y saquemos adelante A toda esa gente Pobrecita ¿Verdad? Así es Lo bueno Que aquí Casi no No ha estado Lleviendo tanto Como en otros lugares Yo siento Que siempre Este lugar De la nueva Concepción O el municipio Porque Bueno Esto todavía Pertienece a qué Santa Pero es Escuintla Sí Creo que Esto Pongamos que Nueva Concepción Donde yo vivo Aquí Todo esto Pertienece al mismo Municipio Escuintla Departamento Perdón Departamento Escuintla Y siempre Este ha sido Menos afectado Que en otros lugares ¿Verdad Danielita? En otros lugares No, no, no Ni tanto Cuando el volcán Fue el más afectado Fue el más afectado Depende de qué Sí, pero estoy hablando De las lluvias Ahorita Pero las lluvias También porque Aquí ya pasó ¿Cuál fue? No, pero yo digo De ahorita De estas lluvias De este huracán Esta Ah, bueno De allá Este lugar No ha sido Tan afectado Como en otros lugares Que las cosas Están inundadas Sí, es cierto Gracias a Dios O sea que Este Este huracán No nos vino a afectar Exactamente Mucha Pero cuando aquí Afectó El están En otros lugares De parte de Guatemala Va a estar donde Va a estar lloviendo Aquí Ajá Pero se hace más grande Déjese Cuando por aquí Afectó el están En otros lados Afectó mucho más Que aquí No Bien Sol o las Sí, pero Pero cuando fue el están Si no estoy mal Afectó toda Guatemala No No solo a un lugar Ajá Sí, pero todas las áreas Que eran de puertos De puertos Afectó más Que en esta área Y sabes Que es lo que pasó También Porque aquí No se ha desbordado Claro Porque como ya Ya empezó La zafra Entonces Todas las empresas Acá De caña Banano Empiezan a dragar Los ríos Entonces Ahorita acá Todos los ríos Están Tienen camino Y además Tienen entrada Para los cañales Entonces El agua Se distribuye En cambio En los lugares Así Allá alto No tienen camino Entonces Cuando se topa el agua Pues cuando sale No Y acuérdate Que ahí sí que A veces Aquí no hay montañas La verdad Sí Ahí está También Por canes Y todo Cerca Porque todo eso Lo que vino Para publicar Por ejemplo En Cován Cován Aquí no hay montañas Porque este No en No porque No aquí no hay montañas Porque venden la tierra Y las montañas No como se llama Ah Hue Hue Perdón Que son muy montañosos Verdad Sacapa Y así Sabal Todo eso Para allá Pero te digo No son más montañosos Entonces Fíjate que eso Es donde puede afectar más Pero aquí Gracias a Dios Es un lugar plano Verdad Entonces Lleve Si te das cuenta Aquí a lo alrededor No hay montaña Así es Gracias a Dios Verdad Pero sí triste Porque por todo Lo que está pasando Y Si creemos Lo que uno pone triste Porque quisiera uno Ayudar Verdad Pero Sin menos Dios Vamos a ir a ayudar Este Si yo quisiera ver Que se siente Andar en el cielo Así Aquí no podemos Estacionar Al cielo No podría Estar Aquí se puede Estacionar Pero muy chiquitito Y Daniela ¿Qué opinas? De control remoto ¿De qué? De lo del Este ¿Cómo se llama? De lo del De los afectados Pues la verdad Es muy lamentable Este Todo esto Lo que está pasando Verdad Porque hay Muchos Muchos niños Familias Afectados Hoy Este Vi un estado Creo que La Carmen Fue De un señor Y la verdad Créeme Que me dieron ganas Hasta de llorar También Verdad Porque Él explicaba Que pasó Más de medio año Este Luchando Por su casita Y pues En un abrir y cerrar de ojos El huracán Se la llevó Verdad Fue destruida Entonces Créeme Que eso me partió Tanto El corazón Verdad Porque Él Como bien Dijo Ahí Pasó Luchando Verdad Y pues Para que le pasara Eso Es muy Lamentable Y Pues creo Que así También hay Muchas personas Verdad Que no fue Su casa Sino Que un familiar Y créeme Que perder Un familiar Es algo Muy Muy fuerte Que a veces Uno no lo alcanza Similar Y imagínate Que se lo haya llevado El agua A una contentada Más Más complicado Todo eso Verdad Más fuerte Más doloroso Porque no sabes Ni siquiera Dónde está Se quedaron Enterrados Entonces Eso es Es feo Es feo Ver todo eso Entonces Más que Es Es como No hay nada Ya Ya Amiguitas Se me estira Es que Pimpocho Nos vamos a despedir Con las palabras De Carmen Más nos preguntaba Pimpocho Que va a hacer Aquí en la terraza Pimpocho Que va a hacer Aquí Si lo ha hecho Es por algo Bien Nos explicó Ahí abajo Pimpocho Ibas a hacer Un rancho Algo así Vas a poner Otra piscina Arriba Se puede Pimpocho Puedes poner Una piscina Arriba O el cine Una gran pantalla Y un sillón Mientras que Están unos Allá abajo Pisciniendo Aquí pueden estar Otros Imagínense Aquí la gran pantalla Mira una tele Que llegue De esta esquina Y un gran sillón Aquí Y una mesa De vidrio Aquí Pues comien Pues si Bueno muchachas Ya hemos llegado Al final De nuestro video Nos vemos Espero les guste Y nos vamos a despedir Con las palabras De Carmen La verdad que eso Quería decir A los amigos Suscriptores Que nos sigan Apoyando Ahí con su vista Con su like Si pueden También Suscribirse más También lo pueden hacer Y aquí estamos Nosotros Para llevar Esa ayuda A esas personas Necesitadas Bueno entonces Entonces nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima